Hola mis chiquillos, ¿qué tal? Mi nombre es Nayeli y esta es como la décima vez que estoy grabando esta intro, este inicio, está bienvenida, que nomás no me sale, no sé por qué, pero bueno, espero que ahora sí quede, bienvenidos una vez más a mi canal, gracias, gracias, gracias por pasarse a ver mi videíto, muchísimas gracias mis chiquillos, y bueno, ahora sí creo que ya quedó, creo que ya ahora sí vamos a comenzar. Después de no sé cuántos intentos, pero bueno, este, y bueno mis chiquillos, pues en esta ocasión les traigo un maquillaje con esta paletita, este, esta yo ya se las había mostrado porque las compré junto con la ropa de Shein, y pues ahí se las mostré, y este, y esta la vende 9000 Rosas 1, es la segunda paleta de 9000 Rosas 1, y esta se llama Quexal, como pueden ver ustedes. Y bueno, pues mis chiquillos, la verdad es que yo ya he, este, utilizado esta paleta, ya la he utilizado como unas dos o tres veces, este, y la primer vez no me pigmentó mucho, no sentí como que me pigmentó tanto, porque yo me maquillé bien tempranito, tempranito me maquillé, y no, no puse corrector en mi ojo, solamente puse un poquito de base, y fue muy poquitito, solamente como para emparejar el tono de mi piel, ya saben, para que no se vean las, las ojeras, este, Entonces, este, puse muy poquito, y no puse corrector, entonces, yo me maquillé temprano, y luego yo hice el maquillaje ya en la tarde, entonces, este, por eso, creo yo que fue la razón por la que no me pigmentó, ya después lo estuve utilizando nuevamente, y pues sí, obviamente hay otras sombras que pigmentan, pues muchísimo más, este, que otras, ya saben. Este, yo pensé, y le voy a ser muy honesta, pensé que esta sombra negra no iba a pigmentar mucho, porque, pues, como pueden ver, se ve negrito, pero no se mira como un negro tan intenso, entonces, yo pensé que no iba a pigmentar mucho, pero, oh sorpresa, ese sí me sorprendió, ese sí me sorprendió, y pigmenta bien chido. Entonces, bueno, mis chiquillos, eh, como pueden ver, ya la paletita, yo se las estuve mostrando ya en otro videito, eh, la paleta, pues, es blanquita, y tiene el ave nacional de Guatemala, eh, nueve mil rosas, es de Guatemala, entonces, este, por eso, hizo su paletita así, en honor a su país, entonces, este, pues, si se llama Quexal, ahí está, y de detallitos al fondo de la, de la paletita, eh, tiene como unos labiositos, unos besitos, y eso es lo que, lo que tiene allá atrás, pues, como todas las paletitas, tiene como que los ingredientes y todo eso, este, la, el empaque también es exactamente igual como en la paleta, y, pues, como ya ustedes pudieron ver, tiene unos colores muy, muy, muy bonitos, le traigo ganas a este azul, a este azulito, este, le traigo muchísimas ganas, eh, y, pues, a ver, a ver qué sale, entonces, ahora sí, vamos a comenzar, eh, entonces, voy a estar aplicando esta sombra moradita, esta, sombra moradita, como tono de transición, vamos a empezar por ese, vamos a hacer, este, una locura con los colores, a ver qué, qué resulta, ya ven, este, este, si está pigmentando bien bonito, como les dije, probablemente eso fue lo que pase, lo que pasó, y ya ustedes saben que, ya saben que hablo mucho también, ya ustedes saben que, ya les había dicho en otro videito, que, cuando a veces unas, unas sombras no les pigmente, pues, intenten con otra, con otro producto que se pone abajo del párpado, entonces, miren, está muy bonito, este moradito, está muy bonito, y se pigmenta muy bien, por eso quise seguir utilizando la paleta, para, pues, darle mi opinión, sinceramente, y les estaba diciendo, eh, yo por eso quería, seguirla utilizando, porque, yo dije, no, 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 no puede ser que sea la paleta, porque, yo conozco a, a Marisela, y sé que ella prueba sus productos antes, antes, y hasta que está seguro, es que lo saca de venta, entonces, este, por eso, yo dije, no, 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 no puede ser eso, y pues, sí, es efectivamente, como yo utilicé la paletita, ahí está el morado, se mira muy bonito, y, este, y no es porque sea mi compañera, mi amigo, lo que ustedes quieran, ahí ustedes están viendo, se mira muy bonito, me gustó mucho, y ya casi, casi lo quiero dejar así, ya no le quiero aplicar otro color, pero, sí, vamos a estar aplicando. La misma brocha, este, voy a estar aplicando, voy a estar aplicando esta rosita, para ponerlo debajo de la ceja, porque, pues, no quiero como que, quiero como que se vaya perdiendo entre el moradito, pero no tanto, vamos a estar de nuevo aplicando este corrector, ya saben que yo amo este corrector, estoy casada con él, desde hace años, la otra vez estuve comprando este, cuando fui a la tienda del dólar, creo que no les hice videos de las compras esas, no me acuerdo, pero creo que no, y estuve comprando unas cosas, y la verdad es que no encuentro la bolsa, no la tiraría a la basura pensando que era basura, no la encuentro, y compré este toallito para desmaquillarme, porque nada más tenía un paquete, y es el que tengo ahorita nada más, y ya casi se me termina, y ya está, ahora, no voy a sellar, porque quiero que me quede bien intenso el color, este, voy a estar aplicando este tono de aquí, este tono de aquí, a toquecito, porque está mojado, se mira bien bonito, así ven, por eso les dije en el otro video, no se desanimen, si no les pigmentan la primer vez, denle otra oportunidad a la paleta, no se deshagan de ella, porque a veces estamos haciendo mal, nuestro antes del maquillaje, y yo sí sé que fue eso, porque yo me maquillé desde temprano, que eran como que, como las ocho y media o nueve, que me maquillé, y me vine ya maquillando, ya como a las dos o tres de la tarde, no me acuerdo muy bien, entonces como que ya no me retoqué el maquillaje, ni nada de eso, entonces yo sabía que era algo así, era algo de eso, y miren, no estoy nada equivocada, ¿ves? que hermoso color, vamos a llevarlo hacia acá, hacia arriba, ya saben que a toquecito, porque está mojadito, está muy bonito, me gustó, resalta bien chingón, ahora voy a estar haciendo un delineado, ay, que bonito, me quedó ese delineado, para que me quede el otro igual, siempre me queda uno más chueco que el otro, o más abajo, o más arriba, siempre así me pasa, luego aparte, ustedes pueden darse cuenta, como es mi rostro, no está como que bien, derechito, saben, como que, de este lado está como que más, más caído, no sé, usted es deforme, ya les he dicho que yo estoy deforme, pero que le vamos a hacer, chiquillos, que le vamos a hacer, que es lo que hay, voy a hablar, voy a hablar, uy, que fue eso, ¿cuándo fue? ¿en el baño? ahora voy a estar aplicando, este iluminador, este me acaba de llegar, en la bolsita de Ipsy, en la chiquita, y este, y es de este color, se mira muy bonito, voy a estarlo poniendo, como, como delineado, pero no lo voy a llevar, hasta acá, hasta el inicio, solamente como, lo que es lo más grueso, necesito, ahí está bien, si se alcanza, a mirar bien bonito, ahora voy a estar, aplicando mi pestaña, ya saben, que cuando aplicamos, la pestaña, pues ya nos realza, muchísimo más, y pues se mira más, chingón el maquillaje, ya se cae, ahora voy a estar, aplicando este, delineador negro, de NYX, uy me encanta, vamos a poner, la sombra negra, la que trae aquí, vamos a aplicar la negrita, para difuminar, nuestro delineador, para este, sellarlo, como para sellarlo, y así, ok, y al mismo tiempo, vamos a hacer, como que grande, ese amarito, ok, ya saben, que a mí me gusta, aplicarlo, como que bien de aquí, muchos dicen, que parece ojera, pero a mí me gusta, todo en el maquillaje, es al gusto, de cada quien, como les guste, obviamente, tampoco no se pasen, con la ceja, no mentira, ahora como para darle, como que ese, ahumadito, más así, como degradar, los colores, voy a estar, aplicando, este cafecito, de aquí, me equivoque, solamente el negro, en ese hojazo, voy a estar aplicando, este glitter, de aquí, el doradito, para aplicarlo, aquí, lo que es mi lágrima, ahí está, ya solamente, vamos a estar poniendo, nuestro rímer, o máscara de pestañas, y pues entonces, voy a terminar el otro ojo, y ahorita continuamos, y bueno mis chiquillos, ahora ya, y bueno mis chiquillos, ya terminé mis dos ojos, y así como queda, creo que, ya terminé, si les dije, que el delineado, no me va a quedar igual, pero ahí se, ahí se va, nunca me quedan iguales, de todas maneras, estoy entre estos dos labiales, chiquillas, estos dos, son estos dos tonos, creo que me voy a ir por este, que es poquito más oscuro, y así como queda, ahí está, así se mira muy bonito, y pues ya saben, que si quieren que les dure, pues pónganse agüita, yo no me voy a poner agüita, porque pues ya me voy a bañar, ahorita ya son casi como, las siete y media, o ocho, de la noche, entonces casi casi, me voy a bañar ya, entonces así, lo voy a estar dejando, y este tan bonito, que está el maquillaje, no voy a salir por ningún lado, así pasa, así pasa, y cuando salgo, no me maquillo así, obviamente, pero bueno, chiquillos, entonces así es como queda, el maquillaje, este, estuve utilizando la paletita, ya ustedes saben, y este pues, la paleta, tiene algunas sombras, eh, son sueltas, unas son más sueltas, que otras, como casi en la mayoría, este entonces, este, pero ustedes saben, que yo siempre les he dicho, a mí no me importa, que las sombras sean sueltas, a mí no me molestan, lo absoluto, entonces, por mí no hay problema, que sean sueltas, la paleta me gustó, como pueden ver ustedes, si pigmenta bastante, bastante bonito, y ahí está, juzguenlo ustedes, por sí solas, y pues, ya eso está, mis chiquillos, voy a estarles haciendo, otro maquillaje, este, ahorita, con lo que tengo ya, con los ojos, este, pero este se los voy a estar subiendo, en otro videito, porque, pues, así no se va a hacer más largo el videito, entonces, y este pues, solamente quería mostrarle, la paletita, lo que es la paletita, entonces, van a ir los videos por separado, entonces, nada, eso es todo, muchísimas gracias, por acompañarme, hasta el final, les mando un fuerte saludo, a cada uno de ustedes, gracias, 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 ya saben, que se les quiere, un montonazo, que este me lo bendiga, cuídense mucho, y nos vemos, hasta la próxima, bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.